Muy buenas, jefes del BIM. Hoy en diccionario de Revit vemos que es una plantilla de proyecto o project template o plantilla en general se suele llamar. Lo que pasa que mucho cuidado de confundir plantilla de proyecto con plantilla de vista. Estamos hablando de plantilla de proyecto y que os enseño dónde están. Entonces, cuando abrimos Revit y usamos un archivo nuevo, hacemos un archivo nuevo, proyecto, lo primero que nos va es cuál es el archivo de plantilla que queremos utilizar. Y claro, nosotros que no tenemos ni idea de Revit que acabamos de empezar decimos ¿qué? La plantilla, el archivo de plantilla es lo que usamos para meter los estándares normalmente de nuestra oficina, de nuestro estudio, de nuestra empresa. Los estándares que vamos a utilizar y que vamos a uniformar teóricamente a lo largo de toda la empresa. ¿Por qué? Pues porque si somos una empresa que hacemos, por ejemplo, bloques de viviendas, generalmente los vamos a hacer con unos estándares concretos. Nuestra forma de representar, las familias que vamos a utilizar, los objetos inteligentes que usamos, nuestro estilo de acotar los planos, nuestra imagen de marca va a ser similar siempre. Ok, entonces para eso sirven las plantillas. Revitaré algunas por defecto. Si os fijáis aquí, si vais a examinar, pues os viene la plantilla de construcción, de comercial, la default, la residencial, la mecánica, la eléctrica, la de plumbing, que nunca sé cómo se dice en español, la de análisis estructural y la de sistemas. Yo voy a coger, por ejemplo, una plantilla default y la voy a abrir para que le echemos un ojo juntos. ¿Qué trae incluido? ¿Qué hace que las plantillas sean tan importantes? Pues que las organizaciones intentan meter los máximos estándares que pueden dentro de esta plantilla. La plantilla incluye familias, incluye formas de organizarse, incluye listas. Por ejemplo, aquí dentro de esta tenemos las vistas que están divididas en planos de planta, planos de techo o alzados. Pero nuestra organización puede tener otra forma completamente distinta de organizarse. Por ejemplo, puede que si somos una empresa de estructuras, tengamos todos los planos de planta, yo que sé, desde el punto en el que acaba el forjado. O que si somos una empresa de instalaciones, lo que nos interese de los planos de planta sea el nivel a partir del cual estoy dividiendo las tuberías. ¿Me entendéis? Entonces todo esto puede estar definido en nuestra plantilla. Vale, aquí tiene el navegador de proyectos organizado de una cierta forma. No trae leyendas, no trae planos, y trae unas cuantas familias por defecto. Todo esto está incluido en nuestra plantilla de base. Bien, y si intento, por ejemplo, hacer un plano nuevo, nuevo plano, tiene ya una cartela cargada. Esta de A1, que te ha puesto lo que quieras, que es fea, efectivamente más fea que un pie, pero bueno, que tiene ya una cartela guardada. Vale, entonces aquí es donde tenemos que meter las cuestiones que queramos de nuestra organización. Ojo, eso sí, con cargar demasiado la plantilla. Ojo, con cargar demasiado la plantilla. La plantilla no debería ocupar el universo. La plantilla no es para que metas todos los objetos inteligentes de la FAT de la Tierra que tu empresa se ha descargado, ¿vale? Sino que es para poner el bare minimum, o sea, lo mínimo minimum que puedes meter para que todo el mundo se aclare cómo trabajamos, para que haya una forma de trabajar estándar en la empresa. Os voy a enseñar la de Especialista 3D. Voy a hacer un nuevo proyecto. Y veis que nos deja crear o un nuevo proyecto o una nueva plantilla de proyectos. Si quisiéramos hacer una plantilla nueva para empezar a meter nuestros estándares de empresa, os haríamos plantilla de proyecto. Y le damos a aceptar. Si tenemos una plantilla de una versión anterior, como en mi caso que tenía en 2017, se actualiza la 2019. Vale, pues aquí tengo el aspecto de mi plantilla. ¿Qué tengo aquí? Pues veis que nosotros trabajamos por las vistas que están en proceso o en planos o si son de gestión BIM. Nuestra organización con unos planos mínimos, con la cartela más bonita, y con nuestras familias fundamentales para que alguien sepa cómo se nombra un muro, cómo se nombra una puerta, etcétera. Sencillo. Bueno, si intento meter una puerta en un plano, me va a decir que naranja. Tengo mi muro básico opción 2 u opción 1 que tenemos varias formas de modelar en nuestra empresa y podemos cargar directamente nuestras puertas de nuestra plantilla, que son súper sencillas. Es decir, sencillez. Y las unidades, las unidades están en milímetros, en metros cuadrados, en metros cúbicos, mientras que las que traen Revit por defecto suelen estar en pies, pulgadas, hinches... Bueno, lo que se os ocurra en lo que puede venir por defecto Revit, ¿vale? O sea que la plantilla es súper importante. Yo le he dado a generar una nueva plantilla. Cuando he terminado, la puedo guardar como plantilla. Y si le quiero dar otro nombre, que le voy a poner plantilla arquitectura 2019, porque todavía tengo proyectos en 2017, ¿entendéis? Si aplastara la versión en 2017 de esta plantilla, ya no podría utilizar la plantilla para mis proyectos de 2017. Así que mucho ojo, no aplastéis las plantillas con la última versión, porque si volvéis a hacer un proyecto en 2017 y queréis vuestra plantilla de 2017, no la vais a poder usar si la habéis guardado en 2019, ¿vale? Ojo con las versiones de Revit. Siempre se pueden abrir y se pueden reutilizar las plantillas, las familias, los proyectos en la propia versión en la que las guardéis, o posterior, o posterior, pero no anteriores. Así que ojo con pisarse. Le pongo el apellido 2019 y guardo. Y ya tengo mi plantilla. Entonces, ¿qué podéis guardar en las plantillas? Unidades, familias fundamentales, la cartela, las formas de escribir, las familias más que usáis siempre, ¿vale? Pero no sobrecarguéis. No hagáis un proyecto piloto en la plantilla porque os va a pesar y ya con mucho peso es una mala forma de empezar un proyecto. Pues eso es todo lo que tenía que contaros de plantilla. No olvidéis empezar el curso de Reddit de Especializa 3D, que es que lo tenéis que mirar, o suscribíos. Yo sé que te quieres suscribir. Tienes que darle al botón. Dale, dale, dale al botón para suscribirte. O sea, dale ya. Yo me voy a quedar aquí esperando hasta que le des. Dale.